Por eso no voy a comer ácili ¿Y acá? ¿Y acá lo voy a comer? ¿Y qué te da? Malpaso ¿Qué chile ya se está? ¿Qué chile ya se está? Malpaso se está a comer Te dije que era muy tonto Se acababa de graduar ¿Qué? ¿Qué chile ya se está? Chile ya se está. Gracias por ver el video.